¡Aplausos! Precisamente ahora que cada mirada puedo recordar te hace sueña de mi mente Precisamente ahora que llevarte cerca la luna Precisamente ahora, mira, ya no llueve Precisamente ahora que sugerimos niños de peranos antes de detectar la suerte ¡Oh, oh, oh, oh! Tú los mejores más que Dios dirá 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 Tú los mejores más que el viento se abobran ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!